Nancy Pelosi abandonó este miércoles Taipei después de una visita en la que la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha prometido que no abandonará Taiwán. Su parada en la isla durante su gira por Asia ha indignado a Pekín, que lo ha calificado de traición y farsa. Pelosi visitó en la mañana el parlamento taiwanés y posteriormente se reunió con la presidenta de la isla, Tizai Ing-wen, quien le impuso una condecoración por su apoyo al territorio. La funcionaria describió Taiwán como un modelo para la región, en contraste con China. Por la tarde la funcionaria se reunió en Taipei con activistas por los derechos humanos. Taiwán, con quien Estados Unidos no mantiene relaciones oficiales, es uno de los mayores motivos de conflicto entre China y Estados Unidos, ya que Washington es el principal suministrador de armas de la isla y sería su mayor aliado militar en caso de conflicto bélico con el gigante asiático.